Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a intentar un maquillaje de Halloween, pero no es un maquillaje cualquiera. Vamos a probar si el maquillaje que venden en los supermercados para hacerlo muy, muy fácil tú en tu casa, funciona o no. Yo en lo personal nunca he comprado alguno de estos maquillajes, así que en esta ocasión elegí este, elegí este de bruja. Este de bruja viene con la nariz, viene para pintarte la cara verde y todo el pez. Vienen así unas cosillas que supongo, o sea, aquí como que te da una referencia como de cómo lo podrías hacer. Miren, aquí está. Viene aquí la nariz falsa, entonces eso es como que lo que más me da curiosidad de probar. Entonces, vamos a abrir... ¡Hola, madre! Miren, esta es la pasta verde, que la verdad es que no sé cómo pinte, no sé si pinte muy potente. La neta, esto está cool, porque ya teniendo esta pasta verde puedes hacer varios maquillajes de que da la mora, el chuek y todo ese pez. Entonces, la verdad, no sé qué tanto pinte, pero miren, os hacemos el swatch y sí queda nice. Aquí están las nariz. A ver, hasta te viene con esta madre así para... Muy bien. Supongo que esto es como que para los ojos y uno para los labios. El verdadero reto es vamos a tenerlo que hacer full con solo lo que viene aquí. Luego ya, pues como claro que nos va a quedar bien pedorrón, este, ya lo podemos como que tunear un poco con lo que ya tengo yo aquí en mi casa de maquillaje. Este, aquí viene esta narizonga que... Vamos a comenzar. A ver, vamos a ver si funciona esto. ¡Culo! ¡No! La chuek. Por ejemplo, chuek no... Chuek no es de este color. No podría ser que este maquillaje de chuek, porque este es con un tipo verde diferente. Como que chuek es más verde y amarillo. Parece que traigo barba. Creo que la clave es hacerle así como tipo golpecitos para que tenga una mejor cobertura. Lo que yo siento que esto es como más fail, porque siento... Siento que es como... No puedes ni saludar a nadie, obviamente, porque lo vas a dejar embarrado. Nadie te puede ni acercar. Yo siento que si me hago así, se me va a venir todo. Miren. Les dije... ¡Porque están en chafa! ¡Dije! Lo que sí es que esta madre huele horrible. O sea, ahorita ya como que me estoy asfixiando, ¿sacan? Si van a disfrazarte con estos, lo que les recomiendo yo es que no hagan esto, ¿sacan? Porque si hacen esto, no se les va a quedar el maquillaje. Lo que tienen que hacer es aplicarlo así, literal, con puros golpecitos. Para que sí se quede ahí el maquillaje. Bueno, o sea, yo pienso que al igual y para una fiesta de que te invitan tus amiguitos, al igual y sí saca del apuro, ¿no? Lo que yo tal vez la regué es que en este tipo de maquillaje como que yo pienso que te debes de poner como una blusa de manga larga o algo así. Porque luego ya como que toda la cara verde, pero todo el cuerpo, este color piel, ¿sacan? Bueno, miren, ya voy a acabar. Según yo está rápido, pensé que me iba a tardar más en cubrirme toda la cara. Bueno, muy bien. Miren, ya me cubrí toda la cara. No me tarde tanto, según yo. A ver, vamos a hacer un caliz con la nariz, a ver si se ve del mismo color. Sí se ve del mismo color. La Nectacila y Sila hicieron bien esa. Aquí esta morrita, no me pinté los ojos porque ustedes pueden ver que esta morrita tiene los ojos full negro. Entonces, pues, supongo que con esto voy a hacerlo como si fuera una sombra aquí y luego ya. Y como que lo haces y sí se viene mucho. No lo sé, bro. A la madre, esto pinta un chorro. Vean. Bueno, yo creo que como quiera solamente me voy a pintar como hasta aquí. Me siento como que me embarré aceite de llanta. No sé, aceite de carro o algo. O sea, sí se siente como que todo aguado. Yo creo que lo único chido de este maquillaje, que de hecho este estaba más caro que los demás, era la nariz. Y luego como que le estoy echando muchas ganas para... Le estoy echando muchas ganas como para rescatarlo. Pero creo que no, creo que no lo voy a lograr. Ok, muy bien. Ya, este, utilicé casi todos los utensilios. Con este me voy a hacer así como tipo el delineado hasta acá para que se me vea el ojo estirado. Ok, muy bien. ¡Tarán! La mona, a ver, antes de seguir, la mona esta tiene así como que una cicatriz acá. Bueno, acá. Eso creo que ya va a estar medio imposible. Porque miren, como que ya no quiere pintar porque ya estoy toda cebosa de todo lo verde que me puse. No funcionó. Bueno. Este, ¿cómo se llama? Eso no funciona, amigos. Primero, yo creo que no teníamos que hacer las cicatrices a fake. Viene, ah, el rojo. A ver. Todavía me falta ponerme los labios rojos. A ver. Bro, es que vean esto. Está como que aguado. Siento que si me como esto, ya me voy a intoxicar. Así que me despido de una vez. ¿Saben qué? Yo pensé que literal sí lo iba a poder hacer bien. O sea, yo ya me veía triunfando. Aunque estuviera bien gacho este maquillaje. Yo literal sí me veía triunfando. Qué sad. Bueno, se supone que viene así como un tipo amarelo. Supongo que como que tipo para darte así unos efectillos. A ver, vamos a ver. No sé qué estoy haciendo. Ah, bueno. Vamos a hacernos así como un tipo un contour. Con este. Ha llegado el momento de la nariz. Este. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, la neta yo pensé que sí Íbamos a poder lograr algo bien O sea, sacan que yo me compré Hasta este accesorio de bruja Para, pues para estar Full, este, como se llama, vestida Pero, bro, no Me va a tener que bañar y todo el pedo Porque No lo compren No lo compren Que no los estafen Estoy triste No lo compren, amigos Terminemos este maquillaje Este es el resultado Según yo Según yo Iba a poder arreglarlo Y lo iba a poder rescatar Perdón, perdón Está imposible Este pedo está imposible O sea, vean lo ceboza que se ve mi ojo Mi ojo literal No, está horrible O sea, el gorrito está muy nice Le da un toque especial Pero no Esta nariz es too much Pero bueno Más les vale Que no se metan conmigo, perros Porque si no Se las verán Y yo les voy a hacer un hechizo No, no, no No, no Gracias por ver el video.